Dicen que no es vida esta que yo vivo Que lo que yo siento no merece amor Que tengo el defecto de ser muy amig Dicen que no es vida esta que yo vivo Porque indiferente incluso ande el dolor Yo no engaño a nadie porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión No me importa como quiero cuando quiero Porque a mi manera doy el corazón Doy el corazón Cuando quiero yo Mi corazón Cuando quiero yo Oye te doy mi corazón Ella me aviso Ya me aviso El corazón Cuando quiero yo Gozando la lupa buena estaba yo Y tu me pediste el corazón El corazón Cuando quiero yo No te lo voy a dar No te lo voy a dar Y ahora de los dos Vamos a luchar En el corazón Cuando quiero yo Oye tres héroes de la izquierda Y una equilita Oye ponte sabor Ponte tu amor Mi tanto Corazón Que va porque yo No te lo voy a dar El Guajiro de Manis 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 El Guajiro de Manis